El diputado del distrito de San Marcos, Joel Domingo Vámaca, murió esta tarde tras accidentarse ayer en el kilómetro 132 de la Ruta Interamericana. Autoridades del IGS confirman su deceso. El presidente Jimmy Morales podría enfrentar una nueva solicitud de retiro de antejuicio por un caso de financiamiento electoral que investiga el Ministerio Público, que se conoció este viernes durante la audiencia del caso Bantravo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, visitó Cuba para entregar una donación ante los daños que provocó el huracán Irma, que golpeó a 14 de las 16 provincias y dejó 10 muertos.